Yeah. Sé lo que enton. Noma' aquí, tú sabes que lo que es. ¿Qué te habla un Tygaon? No sé. Yo no sé la Tygaon, yo soy un Goonies. Llegaron los Goonies. Dile a los Tygaon que llegaron los Goonies. Yeah. Llegaron los Goonies. Dile a los Tiger, te llegaron los Goonies Yo no soy Tiger, yo soy un Boonie Tú no eres Tiger, tú eres un Pussy Pussy, got pussy, got pussy, got todo un Pussy Pussy, got pussy, got pussy, got todo un Pussy Llegaron los Goonies, ya fuck niggas Doom Free all my niggas, they coming home soon Stay with the heat like the middle of June Llegaron los Goonies, se jodian los Tiger, ya bitch get excited Came with the unit, straight from Rhode Island Vamos a prender, pásame el aire El young wavy nigga, yo tengo el flow Como un ladrón, yo me robo el show I've been getting dope, I've been laying low I came with the bro, he'll let it go Came with the gang, con el complot They gon' bang, en tu face una glow My wrist bling, gracias al reloj My niggas sling, they sling in that row Yo no gasto mi tiempo en ustedes Quiero carros que tengan un LED Colasiento que parezca un mueble Quiero mujeres que todas estén naked Que me importa, ve, busca tu gente Tengo gente que tienen más gente Yo te puedo a ti, que ni Facebook Puedes con mi gente Si no quieres problema, pues vete Tú no quieres que saco un machete Tú no quieres que yo a ti te frene mi AP Y tú te la pegue Pa, 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 como si fuera reggae Pa, 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 como si fuera reggae Para, pa, 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 como si fuera reggae Para, pa, 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 como Madonna Te hago hoyo como una dona Yeah, you know that I come from that corner No ve checkinaco la broa Ten cuidado que calientes mi zona Mucha gente ha muerto en mi zona Dicen que eso es malo a canciones Pero eso es más peor en persona Y oye mi bro que yo paro lo que aquí comemos Gracias a los Coty En mi coro todos somos locos Oh, my niggas es Loni Que loco un Tiger, no lo conozco Dile, llegaron los Coty Loni Para que me engaño No pretendo ser Pablo A mi derecha Gustavo La madrina a mi lado es blanco No tengo que frontear yo lo hago Me pregunto primero disparo Yo no joder con ustedes Quiero comprarme un Mercedes Si llamas no hablas de plata Mi tiempo no gasas Bien más me ofendes No ando con combos distintos Metido en otros distritos Tengo hambre y apetito estricto Que no lo llenan y humillo Corriendo por toda su casa Hasta que aparezca abandonada Quiero la olla, la ropa, la lana y comida Te quedo sin nada Tu te quedas sin nada Yo te espero en tu sala Y te cago a bala Llegaron los Goonies Llegaron los Goonies Llegaron los Goonies Ya